Hola, 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 los saluda su servidor José Juan y sus teclados. En esta ocasión, antes de dejarles el video musical, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen este 23 de enero a las 4 de la tarde en Ergi Musical, ahí en Villahermosa, Tabasco, en el mero centro de Villahermosa. Vamos a estar presentando los nuevos paquetes de expansión para que los escuchen, para regalarlos en ese momento. Vamos a hablar de teclados, de bocinas, de todo un poquito. Así que, pues, los esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabes, Ergi Musical a las 4 de la tarde, el 23 de enero. Ahí nos vemos. Cuando te vi por primera vez, hasta el momento no puedo olvidar. Cuando te vi por primera vez, hasta el momento no puedo olvidar. Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿qué por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Nueva, hueva, hueva, con sabor. Cumbia, cáigale al bar, cáigale al bar de mi compa. Cumbia, cáigale al bar, cáigale al bar, cáigale al bar, cáigale al bar. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Yo solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Pues, aquel momento me hiciste feliz, la poquita zona que pase a tu lado. Pues, aquel momento me hiciste feliz, la poquita zona que pase a tu lado. Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿qué por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Cumbia, cáigale al bar. Cumbia, cáigale al bar. Cumbia, cáigale al bar. Como dice Pero que sabor y ambiente, que rimazo Esto es Esto es Juan, sus helados Yolanda Tiberio y sus gatos negros Se van a aplaudir señores Recuerda que la mujer que no aplauda Sube de peso mañana Así que échale ganas por tu salud, por bienestar Porque luego estamos por ahí con el chupapanzas Allá en el Yerbalife O luego nos vemos ahí en el Zumba dice mi compadre Donde está el grito de los hombres que van al gimnasio El grito de los hombres que están bien marcados del abdomen Por el resorte del calzón Dice mi compadre Y bueno, aunque sea algo nos aprieta Dice mi compadre porque está difícil Pero bueno Vamos Vamos